¿Qué son los contribuyentes de la primera categoría y de Impuesto Global Complementario? Todos los contribuyentes de primera categoría y de Impuesto Global Complementario. Lo importante son estas declaraciones juradas que proveen de información al servicio, de manera que en el momento que los contribuyentes realizan su declaración de impuesto en el Formulario 22, el servicio de impuesto interno revisa esa información y si es concordante acepta la declaración y si no es concordante entonces se gatillan algunos procedimientos de fiscalización en los que el contribuyente va a tener que concurrir al servicio de impuesto interno o rectificar en línea. Como por ejemplo los contribuyentes del 14 de hoy día tienen un problema que es que se encuentran algunos exentos del pago de impuesto de primera categoría y la declaración jurada no considera esta información, por lo tanto no va a utilizar el contribuyente declarante del impuesto, el crédito del impuesto de primera categoría, el dueño de esta 14 ETER y sin embargo en su información, en la información que se proporcionó en la declaración jurada al servicio de impuesto interno aparece un crédito asociado. Todas las empresas en realidad debieron haber realizado su balance. Estos balances van a arrojar información importante y relevante que deben registrar en su registro de utilidades y en los registros que los nuevos sistemas de tributación traen como obligación. Deben también tener claro cuáles son los registros que provienen de los años tributarios anteriores y consolidar toda esta información en certificados, declaraciones juradas y posteriormente en la declaración de la renta. Ese es el proceso que deben seguir habitualmente todas las empresas para completar el proceso de operación en renta. Realizar una revisión de la información existente de acuerdo con las instrucciones que ha realizado el servicio de impuesto interno el principal problema que existe es cómo se llena y cómo se vacía la información de los balances, los estados de resultados en estos informes que deben presentarse al servicio de impuesto interno. Son problemas operativos del sistema del servicio de impuesto interno. En este sentido, el servicio de impuesto interno ha señalado y ha informado que va a condonar las multas provenientes de estas situaciones irregulares del proceso de renta. Que el incumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas o su presentación fuera de plazo va a significar consecuencias para terceros eventualmente, para la empresa, los registros de utilidades o los registros de créditos de impuestos que el servicio tiene en sus plataformas con las que verifican el cumplimiento de las declaraciones del impuesto a la renta, no van a cuadrar, van a haber problemas de fiscalización, entonces es necesario, es indispensable revisar que se haga de manera correcta, adecuada, y que la información que se entrega al servicio de impuesto interno y que se manifiesta en la declaración de impuesto sea concordante. De esta manera se van a reducir las situaciones de fiscalización que derivan de este cumplimiento incompleto o incorrecto.